Hoy es viernes 16 de abril y nos vinimos a la playa, a la playa de Ixtapa. Estamos en una playa llamada La Rupa. Allá anda gotitas adentro del mar. Yo me acabo de salir. Ahorita, pero ya, ya son ahorita las 7 de la tarde y todavía está el sol. Allá está el sol. Allá. Y llegamos desde la mañana. Allá anda, gotitas, ¿dónde está? Allá. Allá. Esa es mi cuñada Lupita y mi cuñado Güero. Y ahí está mi mamá. Mi mamá haciendo sus mercurias según se está exfoliando con el agua. Ya es... son las 7 de la tarde, pero llegamos desde la mañana. Desde como a las 12. Bueno, ya en la tarde, desde como a las 12 más o menos. Y ya. Anduvimos todo el día. Ya ando bien cansada y me acabo de salir ahorita. Mira a mi mamá. ¡Madre! ¡Sonríe a la cámara! ¿Qué te estás haciendo? Que se está exfoliando, dice mi mamá. Está bien, está bien mi mamá. Mi mamá y sus creencias. Andaba mi hermana también, pero ya se fue. Es que andaba con sus bebés. Y pues no. Siempre con los bebés. Es más así como que más cansado y más todo. Miren qué bonito se ve. Bien bonito que se ve. Ya son las 7.15 y todavía el sol está bien... Bien, bien a todo lo que da. Miren nada más el sol cómo se ve. Bien bonito. Bien bonito el mar. El agua. Bien clarita. Estamos en la playa, la ropa. Mañana a ver a dónde vamos. Nos vinimos un rato a desaburrirnos, a desestresarnos. De siempre lo mismo. Vean nomás. Un gorro. ¿Quién sabe qué es esto? Vamos a sacarlo. Sí, es un gorro. ¿De quién? ¿Quién sabe? Vean nomás. Vamos a sacar este gorro. Vamos a dejarlo hasta por acá que ya no... El agua ya no lo vaya a volver a jalar. Ay. Ando toda... Sabe cómo... Del agua... Que me acabó de salir. Traigo todavía hasta el cabello mojado. Allá andaba adentro metida. Pero pues dije... Voy a salir un ratito porque no he grabado. Para que vean cómo se ve tan bonito. Para acordarme... De cómo... De cómo se ve bien bonito todo. Bien verde, bien azulito todo. Nada más que... Si volteo la cámara como que se ve... Obscuro por... Por el sol. Que todavía está... Bien... Caliente. Hace ratito nos fuimos a... A la banana. No, o sea, aquí tengo un video y tengo unas fotos. Igual ahorita las... Las pongo para que... Para que se vean. No, no. Las pongo. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Pues ya animo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me gustó. Gracias por ver el video. ¿Veis? 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 Ya se está metiendo el sol. Ay, qué bonito. Nos va a tocar ver la puesta de sol. Vamos a grabarla aquí. Vamos a grabarla aquí. ¿Veis? Ya se van a salir. Ya se van a salir. ¿Veis? 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 Ya se ve bien poquito. Ya casi no se ve nada. Más que un puntito. Ya se metió todo. Ay, se vio bien padre. Se vio. Grabamos todo. Ahorita le voy a decir a gotitas que ya nos vayamos a la casa. A la casa tú. Al hotel. Y... Para bañarnos y salir un rato. Ahorita en la noche. A ver qué. Para conocer. Porque la verdad yo nunca había venido aquí a Ixtapa. No. A otras playas sí. Pero aquí a Ixtapa... No. Entonces para ir a ver qué hay. No. No, no. Mañana no. Vamos a ir a otra playa. No sé a dónde. ¿Qué color? Ajá. A ver. Ahorita vamos a... A dónde vamos a ir. A dónde vamos a ir. Para conocer. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, gotitas lo que te están diciendo. ¿Tú crees que ya se reto la hoja? Sí.